Hola mis queridos tlawikolers, María Fernanda Yepes protagonizará bioserie de María Magdalena. Sony Pictures Televisión y la nueva productora del grupo Salinas, es decir de TV Azteca, Dopamine anunciaron que realizarán una bioserie sobre el personaje bíblico María Magdalena. El anuncio fue hecho el día de ayer en México por la vicepresidenta de producto de la división latina de Sony Pictures Televisión, Angélica Guerra, quien junto al director ejecutivo de Dopamine expresaron la alegría de poder llevar la historia de María Magdalena a la televisión. La bioserie será protagonizada por la actriz colombiana María Fernanda Yepes, quien es recordada por sus trabajos en la serie del canal RCN Rosario Tijeras y la serie de TV Azteca La Teniente, así como su último papel en La Piloto. El papel de Jesús será interpretado por Manolo Cardona, recordado en Colombia por protagonizar la serie El Cártel de los Sapos y ser jurado en el concurso Colombia tiene talento. En el papel de Pedro se encuentra el actor Andrés Parra, que luego de encarnar a Pablo Emilio Escobar Gaviria y a Hugo Chávez en las series Escobar el Patrón del Mal y El Comandante respectivamente, dos series increíblemente buenas y de primera calidad, se enfrentará a un nuevo reto actoral en su carrera. La producción será grabada en diferentes locaciones de México y su rodaje empezará en el mes de enero del 2018, por lo que asume que será en la segunda mitad del próximo año que se podrá ver un avance en video. Por otra parte, no se ha confirmado si algún canal colombiano adquirirá los derechos de la serie, aunque se presume que sea el canal RCN, puesto que últimamente ha transmitido en el territorio nacional las producciones de Sony Pictures Televisión, tales como Paquita La del Barrio, Bloque de Búsqueda, En la Boca del Lobo y Lady La Vengadora de Rosas. Dime, ¿qué te parece que hagan una bioserie del mítico personaje de María Magdalena? ¿Y qué opinas del reparto? ¿Te gusta que sea María Fernanda Yepes María Magdalena? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Y antes de irme, no te olvides activar la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo suba nuevo video y estés al pendiente de tus telenovelas y series favoritas que se empiezan a grabar durante este año 2017. Yo fui Tlahuicol, el Tlaxcalteca. No te olvides suscribirte, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Aquí te dejaré mi página para que te mantengas informado y actualizado de todas las noticias que subo diariamente. Hasta luego.